Lamentable, pero habrá deportaciones masivas de compatriotas que no están acogidos a ningún programa mexicano, porque una vez que Estados Unidos negó el derecho de asilo político a los hondureños, vendrán sustituciones peores que les truncarán el sueño americano. En nuestro país no se habla de esta situación, pero se critica la condición de más de 100 mil hondureños a la espera de un descuido para atravesar Río Grande y pasar a la nación americana. Solo Honduras tiene un porcentaje de unos 160 mil solicitantes de refugio político. No estoy hablando del asilo, estoy hablando de refugio, porque el sueño de la población hondureña es no quedarse en México, sino que optar precisamente al asilo en los Estados Unidos. Y si estos llenan su plataforma CBP-1 como refugiados, entonces tienen esa oportunidad que hoy es menos la opción por las políticas represivas del presidente John Biden. Es dramática la situación que viven miles y miles de hondureños o grupos familiares, porque aunque se ha interpuesto contra el presidente de Estados Unidos, John Biden, una demanda para parar las deportaciones, todavía no hay una resolución judicial. Y por eso se está bajo una permanente zozobra. Se restringieron más, están en peligro más de 120 mil hondureños con grilletes y pendientes de alguna cita para los próximos días. Están en la duda de si en esta audiencia van a ser dejados en los Estados Unidos o van a ser retornados. Hay muchos que no saben si tienen orden de deportación para los próximos días y la población precisamente hondureña es la más golpeada. La centroamericana y la hondureña es ahorita la que está más golpeada y la que tiene menos posibilidad de ingresar a los Estados Unidos, porque hoy se está tomando en consideración la elegibilidad del hondureño para optar a un asilo. O sea, si es realmente creíble su tema, si dice la verdad o no lo dice y si esta persona puede optar a un asilo. Ahora los centros de procesamiento, por ejemplo, tienen a los jueces ahí mismo y en el mismo centro se están evacuando las tres audiencias. Ya no están dando la oportunidad de hacerlo al interior de los Estados Unidos, por lo que avecina para los próximos días una masiva expulsión precisamente de hondureños y de personas de otros países. La gran pregunta, ¿estamos preparados en Honduras para el retorno forzado de nuestros compatriotas? ¿O se ha previsto una política pública para darles albergue, comida, empleo, atención en salud, educación? Bueno, en eso debemos pensar primero. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.